Música Palín, municipio con una riqueza folclórica inigualable, donde destaca su única en el departamento de Escuintra, Cultura Pocomán. Este municipio colorido y único en la costa sur, posee una gran riqueza que nos heredaron nuestros ancestros desde la época de la conquista, donde varias culturas buscaron refugio en un lugar tranquilo, de paisajes hermosos y sobre todo, buenas tierras para trabajarlas. Así lo cuentan. Palín, hay mucho que contar de Palín. Palín, municipio con una riqueza folclórica inigualable, Mucha gente no quería que viniera ese agua. Y tiempo revolucionario. Porque los del Valles de António pasaban penalidades con conseguir una tinaza de agua. Tenían que bajar a los ríos y pedir agua real, porque aquí por ser bajo hay pozo. Entonces doña Marta pensó en traer el agua con proyectos. Se trabajó mucho. Pero los del Valles de António no querían, porque dice que como iba a salir los rachuelos, están ahí los nacimientos, están abajo de San Vicente. Y como San Vicente Pacaya en esa época tenía muchos, como le dice ya, nosotros decimos huehuecho. Y por eso la gente, muchos se opusieron, porque si no vamos a poner mucho huehuecho, decimos. Pero no es el nombre, hay un nombre científico. Entonces lograron Antonio Conguache, naturales, Cleto López Sanlucas, Los revolucionarios, Trabajamos, Y tuvieron muchas piletas, Los barrios. Pero como doña Marta estuvo como, Tres periodos, Y aquí en la esquina, Mira, aquí se mantenían los patoques. Ahí los trincaban ahí sobre la pila, Le dije, sí, doña Marta, mira doña Marta. Toda cosa tiene su lugar, le dije, Pero eso ya es la joder. Le dije yo, quita esa puesta. Y quitamos. Me autorizó y hice la casa en la esquina. Aquí había uno allá en la estación, Uno aquí y otro allá en la Casa Blanca. Y otro allá donde Chomuelza. Aquí en Barrio San Pedro había cuatro. Voy por la estación, Arriba de la estación, Aquí, Y la Casa Blanca, Donde Vidal. Y uno ahí nomás. Para los colegas, Aquí huele más agua, La churita, El Chalado, La mañana, El Cigolcón, Y acá ha. La Chawanao. La Chawanao, Los ahabecos, Incordre, Roche y Rochagach. Las muertes y roches, Y en los que no vienen, Se vienen, Marín, El marín, Nope. Straight, Donde muertes. Ahora, Dave. Ahora, Donde yo, Es preguntaba, Vidal, Es tells, Y me olvides. Yo no había Mano, Pat Tello. Y schaut, No, 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 no. Vamos iluminando los pueblos, sembrando corazones. En Guatemala no queremos que haya más violencia, no, no. En Guatemala no queremos que haya más guerras, no, no. En Guatemala no queremos más muerte por el hambre, no, no. En Guatemala no queremos más llanto de dolor, no. En el sur ya no queremos que haya más violencia, no, no. En el centro no queremos que haya más guerras, no, no. En el norte no queremos más inmigrantes, muertos, no, no. En el mundo no queremos más llanto de dolor. Queremos paz, queremos paz. Paz, queremos paz. Paz, vaya. Paz, vaya. Queremos paz. Sembrando amor y paz. Yo quiero tocar mi marimba, mi marimbita, mi marimba. Te lo digo yo, yo quiero tocar mi marimba, mi marimbita, mi marimba. Y que prenda la vela, yeah, yeah. Y que prenda la vela, no, no. Y que prenda la vela, yeah, yeah. Y que prenda la vela. Y que prenda la vela, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Guas y malas nos queremos. En el mundo nos queremos más llanto de dolor. ¡No!